Hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana, nació Softonic, una página web cuyo objetivo es hacer que tú disfrutes con las mejores aplicaciones y los mejores programas de la tecnología en general. Hoy, aprovechando que todos los fans de Star Wars, los de la fuerza, los del lado oscuro e incluso Google, estamos bastante excitados con este estreno de la nueva película de Star Wars, vamos a hablarte de las 5 aplicaciones que todo fan de Star Wars debe tener instaladas en su teléfono móvil. Una app que cualquier fan de Star Wars debe tener instalada en su teléfono móvil o tablet se llama, o sorpresa, Star Wars. Y se trata, bueno, de un punto de encuentro donde tienes toda la información que cualquier fan debería conocer de Star Wars y las últimas noticias también. En esta app oficial de Disney encontrarás las últimas noticias sobre la saga, contenido multimedia, todos los eventos y anuncios importantes sobre Star Wars, además de algunas tonterías multimedia como GIFs, emojis, frases y sonidos famosos, incluso montajes para selfies para posar como tus personajes favoritos y juegos de realidad aumentada que juegan un poco con los posters. Todo lo que un fan como tú puede desear. Este es mi sonido favorito de toda la saga de Star Wars. R2D2. No sé muy bien por qué, pero es muy fácil que cualquier fan de Star Wars también sea un poco gamer. Y eso de los juegos también nos gusta, especialmente si podemos experimentar con nuestros personajes favoritos. Por eso Star Wars Galaxy of Heroes es un juego de Electronic Arts que hay que recomendar a los fans. Se trata de crear el mejor equipo de personajes posible para hacerlos combatir en luchas RPG épicas por turnos en los que habrá que decidir qué lado de la balanza es más poderoso, el lado Sith o el lado Jedi. Cada personaje tiene sus habilidades, así que tendrás que ser un buen estratega en tus decisiones, equiparlos bien y hacerlos aumentar de poder. Todos nosotros hemos soñado alguna vez en eso de poder controlar la fuerza como hacen los Jedi y mover cosas a distancia o al menos tener nuestro propio sable láser para poder jugar en casa. Lo que pasa es que también sabemos que si algún día nosotros llegamos a usar un sable láser, las cosas acabarán muy rápido y muy mal. Por eso lo que he hecho yo para practicar un poco antes es instalarme mi propio sable láser en el móvil. Hay muchísimas apps que imitan la famosa arma de Star Wars, pero una de las mejores se llama Lightsaber, que activa el flash, vibra y hace sonido cada vez que se sacude el teléfono. Se puede usar para mantener duelos por Bluetooth con tus amigos. Además puedes personalizar el sable a tu gusto e incluso grabar tus propios efectos de sonido. Para Android tienes la app Force Saber of Light, que también es muy buena. Si no estuviera solo en esta habitación ahora mismo estaría machacando a alguien con mi sable láser. Pero estoy solo. Un auténtico fan de Star Wars lo debe saber todo. Todo. Desde la teoría que dice que Jar Jar Binks es en realidad un poderoso maestro Sid hasta lo que explican sobre el sable láser violeta de Samuel L. Jackson y que era una condición indispensable para que él participara en la película. Todo esto y mucho más lo podrás leer en la aplicación de Star Wars Wikia, una completa fuente de sabiduría que ha elaborado la comunidad y que te abrirá las puertas a todo el conocimiento sobre la saga. Análisis de juegos, historias secundarias, detalles desconocidos, cómics y una barra de búsqueda para resolver cualquier discusión con tus amigos. Una app hecha por fans para los mejores fans. Si has disfrutado de las películas de la saga de Star Wars estoy seguro, segurísimo que te va a gustar la siguiente aplicación. Se llama Star Wars Scene Maker y te prometo que va a despertar el George Lucas que llevas dentro. Básicamente lo que te permite esta aplicación es crear tus propias escenas de Star Wars con aquellos personajes que tú escojas y las armas, elementos y paisajes que crees que son necesarios para explicar la historia. Cada personaje cuenta con algunas frases que puedes usar y el movimiento de la cámara es totalmente libre y depende de ti. Es realmente entretenido. Con todas estas aplicaciones ya tienes lo necesario para ser considerado el fan total de Star Wars, al menos a nivel de aplicaciones en el teléfono móvil. La semana que viene hablaremos de las mejores apps, las 5 mejores apps para disfrutar de las mejores fiestas navideñas. Porque la navidad ya está a la vuelta de la esquina. Así que ya sabes, si conoces alguna aplicación para disfrutar de las navidades incluso más de lo que haces habitualmente, déjala en los comentarios y quizás sale en el próximo episodio. Mientras tanto, comparte el vídeo, disfruta de la vida en general y... ¡Nos vemos!